Hoy vamos a ver un protocolo de desinfección de agua sanitaria por hipercloración, o sea, inyectando un producto químico al circuito. Vamos a hablar de hipercloración, pero todo lo que vamos a ver hoy es válido para peróxidos, es válido para cualquier químico susceptible de ser detectado o analizado en los puntos terminales que vayamos a utilizar para desinfectar la red. El comienzo del punto 1, ineludible, que se salta en muchísimas empresas, es que hay que visitar la instalación antes de hacer la desinfección. Es decir, tiene que ser una visita separada y previa a varios días. Una visita que normalmente realizan los comerciales para hacer los presupuestos, pero todos sabemos que últimamente se presupuesta rápido, con bajo coste, de forma que lo que hacen las empresas es utilizar plantillas y no visitar las instalaciones. Reciben unos datos básicos sobre la instalación, más o menos número de grifos, número de plantas, y demás, y no van, no van. Y desde luego no va un técnico, en todo caso va un comercial, lo cual es poco adecuado e inútil, básicamente, si ese comercial no va dotado de una plantilla totalmente pormenorizada con los datos que tiene que tomar. Esos datos los tiene que decidir el técnico, en todo caso los aplicadores no los tiene que decidir el comercial. Datos importantes que tiene que tomar el aplicador y o el director técnico en esa visita previa. Básicamente es un inventario pormenorizado de los puntos terminales. Es decir, hay que apuntar todos y cada uno de ellos, pero no los que declare el cliente. Eso es muy importante. Hay que ir a verlos todos. Es decir, hay que ver físicamente cómo están y dónde están. Porque es muy habitual que el personal de mantenimiento se equivoque al hacer la relación de puntos terminales. Es habitual que haya puntos terminales que han desaparecido, puntos terminales que ya no sean accesibles por cualquier cuestión, o que estén rotos, que hay que saberlo porque a lo mejor no se pueden abrir, o están condenados, cancelados, o gotean, o no tragan los desagües, etc. De manera que hay que verlos todos ellos, apuntarlos, y luego ya los clasificaremos en duchas, en grifos, los clasificaremos por alas, por plantas, sótanos, plantas nobles, plantas técnicas, plantas de oficinas, plantas residenciales, o sea, vamos a clasificar todo eso por zonas funcionales del edificio, que es lo más práctico. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber dónde vamos a inyectar el producto químico. Hay que buscar un punto de inyección viable. Para ello hay que bajar, o a la cometida de la red, y o a la sala hidráulica donde esté el aljibe y el grupo de presión. En el primer caso, para ver dónde podemos inyectar después del contador y después de una válvula antirretorno, para evitar que el cloro difunda hacia la calle, de manera que se lo acabaríamos metiendo a un vecino, cosa que no deseamos, y la otra opción es inyectarlo en el colector de impulsión del grupo de presión. Es decir, desde la bomba hacia adelante. No antes de la bomba metiéndolo en el aljibe, porque en la bomba la podemos corroer, estropear, puede ocurrir muchas cosas. Se hace habitualmente metiéndolo en el aljibe por comodidad, pero realmente la limpieza del aljibe es un protocolo separado, que se hace antes. Entonces, lo ideal es hacer una limpieza mecánica del aljibe, hacer la desinfección del aljibe, y luego, un día o dos después, hacer la desinfección de la red. Lo que no se puede es matar todos los pájaros de un tiro haciendo esto, de meter el cloro en el aljibe. Aparte, que el aljibe hay que limpiarlo mecánicamente, que va a vaciarlo. No cumplimos haciendo solamente un aditivado químico. En cualquier caso, ya tenemos el punto de inyección. No es saber dónde solo, es saber cómo. ¿Hay que llevar una válvula? ¿Sí o no? ¿Tenemos válvulas de interretorno? ¿Es macho? ¿Es hembra? ¿Qué medida en pulgadas tiene? Y hay que tener el acople hecho ya. O sea, el acople tenemos que llevar lo hecho del taller, ¿de acuerdo? Para que sea allí, roscarlo. Y además, si es posible, usar medifurcación y dejar un punto de inyección permanente. Si pretendemos mantener el cliente, sería bueno. Si hemos desmontado manómetros, si hemos desmontado cualquier cosa, bueno, pues a bifurcar y utilizar esa misma toma para montar otra vez el manómetro sin quitar nuestro punto de inyección, que se volvería permanente para futuras intervenciones. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que conocer el acceso a los puntos terminales. Los edificios, vamos a hablar siempre de edificios grandes, porque me parece más práctico en el caso de que, oye, si un edificio más pequeño o tiene menos problemática, pues no nos va a venir de más saber este tipo de cosas. Pero vamos a hablar de un edificio muy grande. En edificios muy grandes hay zonas con seguridad, es decir, zonas de acceso restringido. El personal de seguridad no nos va a dejar pasar esas zonas, o bien nos va a dejar pasar solamente acompañándonos, lo cual es una limitación, porque evidentemente, el personal de seguridad nos sobra, y menos, en un horario fuera de oficinas, un horario de fin de semana, nocturno, un horario que es personal mínimo en el edificio. De manera que tenemos que tener en cuenta eso, porque eso afecta nuestra velocidad. No podemos tratar el edificio a toda prisa cuando el de mantenimiento y o el de seguridad nos tiene que acompañar, y solo hay uno, o solo hay dos. De manera que nuestras unidades funcionales son menos, porque nosotros podemos llevar muchos aplicadores, pero realmente no nos van a ir de nada, sino van acompañados de manera que tienen que quedar separados. Eso hay que verlo. Tenemos que hablar con mantenimiento. ¿Para qué? Porque son los que nos van a facilitar el acceso a las zonas técnicas, que también están bajo llave, es decir, en la sala hidráulica tiene que estar mantenimiento. Esto es importante porque a veces ocurre que no coordinamos bien con mantenimiento en los horarios, mantenimiento no está, o llega más tarde de la hora a la que hemos llegado nosotros, y nos quedamos solos. O sea, lo más importante en esa visita es inventario, inventario viendo con nuestros propios ojos cada uno de los puntos terminales para ver cómo están y si funcionan. Dos, determinar el punto de inyección de una manera exacta, sabiendo exactamente la pieza que tenemos que llevar. Tres, acceso. Acceso en general. Tenemos que tener todo esto hablado con seguridad y con mantenimiento para saber las rutinas que tiene el edificio en fin de semana o en el horario en que vayamos a intervenir. Punto segundo, ¿vale? Este es el primer punto que ya ocurre estando en el edificio. O sea, vamos nosotros a hacer nuestra hipercloración, llegamos allí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Antes que todo, tenemos que cerrar las válvulas de todas las máquinas que consuman agua en el edificio. Tales pueden ser máquinas de agua refrigerada, fuentes de agua refrigerada, que habitualmente nos encontramos en su betón en el edificio de oficinas. Tales pueden ser máquinas de café, ya sean de tipo bar, ya sean de tipo vending, son máquinas que están enganchadas a la red, humectadores, climatizadores, hay toda una gama de aparatos que están enganchados a la red. Todos tienen que acabar cerrados, tienen que quedar sin alimentación. El único que puede aguantar en todo caso sería la torre de refrigeración, suponiendo que tenga que estar encendida. Si no tuviera que estar encendida, también cerraremos el llenado de la torre. O las torres. Eso es muy importante. El punto 2 es previo a todo lo demás. Antes de que saquemos el cloro, antes de que saquemos la dosificadora, antes de que asumemos por la sal hidráulica, nosotros vamos a cerrar todas las máquinas y consumar agua en el edificio. ¿De acuerdo? Punto 3. Instalamos el dosificador. El dosificador tenemos que ponerlo en el punto de inyección. Tenemos además que ponerlo de una manera adecuada para poderlo revisar. O sea, hay que ponerlo de una forma accesible para que una persona pueda estar continuamente subiendo y bajando su regulación. Su frecuencia de impulsos. Son esas bombas electromagnéticas que dan impulsos y esos impulsos se pueden variar cuantos da por minuto. Esa frecuencia es variable. ¿De acuerdo? De forma que una persona se tiene que dar ahí con un walkie-talkie. ¿De acuerdo? Instalamos ese punto de inyección y todavía no encendemos la bomba más que con agua. O sea, la cebamos con agua. Una vez que ya está cebada, purgada ya no tiene aire dentro, es cuando el personal, o sea, le llamamos por el walkie, por teléfono, como sea, nuestra persona que esté en el punto distal más lejano de la red, tiene que abrir un punto terminal. Aunque sea un punto terminal. Una vez que esté abierto, encendemos la dosificadora. En ese orden, primero el punto terminal se abre y luego la dosificadora se enciende. ¿Por qué? Para que el agua siempre vaya en una dirección. Nosotros vamos a basarnos en que una red sin grupo de presión tiene válvulas interretorno para que el agua solo discurra en una dirección, o sea, unidireccional el flujo. O bien, en un grupo de presión, el antiretorno es el propio grupo de presión, o sea, el agua nunca va al revés, hacia el ajíbe, ¿no? Pero aún así, nosotros vamos a pensar siempre pensar que puede haber un retorno de agua. Cuando el agua se queda parada y nosotros metemos cloro en una columna de agua estática, el cloro, como sustancia química que es, tiende a difundir por difusión en ambas, digamos, sentidos. Por difusión pasiva, es decir, tiende a equilibrarse la concentración. No habiendo hipoclorito prácticamente en la tubería, lo que hace es expandirse por ella de una manera relativamente lenta, pero lo hace en ambas direcciones. De forma que es muy probable que nos encontremos cloro en edificios adyacentes si no tenemos cuidado con esto. De manera que, como hemos dicho, abrimos ese grifo y encendemos la dosificadora, ¿de acuerdo? La dosificadora sería el punto 5, la dosificadora. ¿De acuerdo? Lo encendemos. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Tenemos primero que dotarnos de testers para medir el cloro. Yo no recomiendo los colorímetros habituales porque son bastante lentos y realmente el grado de exactitud nos da igual. Es decir, necesitamos la exactitud de la unidad. Nos da igual que haya 11 ppm, es que 12. Un fallo de una unidad, un fallo de un entero, es despreciable para nuestros fines. Y nos da igual que tenga decimales. A mí saber que el cloro está en 1.2 mg por litro no me vale de nada. En cambio, son testers caros, delicados, que son lentos para la medida. Son lentos, no son prácticos. Es mucho mejor tener tiras reactivas para cloro libre, que las hay diversas. Marcas Merck, entre ellas, esas tiras las metemos dos segundos bajo el agua. Sumergimos, no el agua a presión de un chorro de un grifo, sino dejando un charquito en el seno del lavabo y sumergiéndolo. Esperamos dos segundos, si cogemos un momentito, pum, esperamos dos segundos, miramos el color y lo comparamos. Nos permite medir hasta 20 partes por millón, lo cual es muy adecuado, porque en las cloraciones tendemos a utilizar concentraciones bastante elevadas que van más allá de las dos ppm que suelen medir la mayor parte de los colorímetros. Por eso siempre vamos a utilizar tiras reactivas. Es mucho más útil y sobre todo sabemos cuándo nos hemos pasado. Tampoco nos vale un colorímetro se ponga a parpadear el 2 sabiendo que estamos por encima de 2 ppm. Eso no le vale nada. ¿Por encima cuánto? ¿Estamos a 3 o estamos a 30? Eso es importante saberlo de cara a poder regular y bajar la frecuencia de impulsos de la dosificadora. Eso es muy, muy importante. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues el momento en que llega a cloro, ¿de acuerdo? Llega a cloro es el punto 6 y en el punto 6 nos llega a cloro al punto distal, el punto más lejano, la azotea, donde sea del edificio. Una vez que nos ha llegado lo que hacemos es y en este orden vuelvo a repetir, es abrimos el punto terminal siguiente, o sea, pensando que ese es el más lejano, el siguiente menos lejano, ¿de acuerdo? al punto de inyección. Lo que hacemos es que abrimos ese y cerramos el que ya ha llegado a cloro. O sea, el que ya tiene cloro lo cerramos. Lo cerramos inmediatamente después le desmontamos la rejilla de acuerdo al difusor si es un grifo o desmontamos la cachofa entera si es una ducha y lo metemos en un cubo un cubo limpio o nuevo no en un cubo de fregar asqueroso que nos encontremos por ahí. Lo metemos en ese cubo con agua clorada muy clorada. O sea, ahí las ppm no nos van a dar igual porque realmente estamos hablando de una dilución muy potente que va por encima de 50 ppm. Metemos ese material en el cubo y vamos al punto terminal que acabamos de abrir. Nos acercamos un escalón. Hacemos lo mismo. Esperamos a que dé, medimos, nos da, abrimos el siguiente, cerramos el anterior, desmonte. Commander, you've received a new message at your private terminal. ¿Qué más? Nos vamos acercando de esa manera. Siempre es el mismo orden, ¿de acuerdo? Nos da cloro, abrimos anterior, desmontamos. Nos da cloro, abrimos anterior, pero siempre abrimos uno más. O sea, nunca está todo el edificio cerrado. La columna de agua siempre está en movimiento. Siempre. ¿De acuerdo? Nosotros siempre ya desmontamos los elementos del que ya tiene cloro. ¿De acuerdo? Para que ya estén clorados interiormente. ¿De acuerdo? Y aparte ya no tenemos que abrirlos porque es muy importante cuando desmontamos alcachofas o desmontamos rejillas y sacamos agua por ese grifo o esa ducha salpica muchísimo. Y además salpica agua clorada. Lo cual nos puede producir desperfectos en tarimas, nos puede producir desperfectos en alfombras, nos puede, bueno, podemos corroer grifería externamente los zincados, etc. De manera que solo sacamos agua con el producto un terminal completo con su difusor, con su alcachofa. En caso contrario lo que hacemos es generar un montón de salpicadura. Y ese sería el punto 6 que ya hay clorado primero. El 7 sería esto que hemos hablado. El 7 sería esa aproximación al punto de origen haciendo apertura, desmontaje, apertura, desmontaje, apertura, desmontaje. Eso sería el punto 7 que no deja de ser una fase de acercarnos, vamos clorando y desmontando elementos acercándonos al punto de origen, siempre con el flujo ascendente de agua. Ascendente si pensamos en un edificio vertical, si pensamos en una factoría, sería en horizontal, pero en cualquier caso siempre hablamos desde el punto de origen a los puntos de consumo, mantener la direccionalidad de ese flujo. El punto 9, bueno, el punto 8 sería realmente cerrar todos los puntos terminales y apagar el dosificador. ¿De acuerdo? Lo apagamos, cerramos todo y ya tenemos toda la recargada de cloro. Es muy importante que en ese momento cerremos la llave de la general o la llave de corrector de impulsión de europresión para evitar reflujos. El europresión no es necesario, ya lo hemos dicho, pero vamos a intentar funcionar siempre con un protocolo sea cual sea la instalación. ¿De acuerdo? O sea que vamos a cerrar siempre, nos quedamos con la idea de que tenemos que cerrar la llave general del agua del edificio. De manera que se nos queda la columna congelada. O sea, tenemos la columna parada completamente y cargada de cloro. Es un momento que nadie abra en ese momento de grifos porque no queremos aclarados prematuros. A partir de ahí tenemos que esperar dos horas. Es muy importante establecer el punto a partir del cual se inicia la cuenta atrás. Es el momento a partir del cual apagamos el dosificador y cerramos la llave general. O sea, a partir del cual tenemos todos los puntos terminales con cloro. Es ese punto, es ese punto. No es cuando el primer grifo nos da cloro. No. Es cuando el último grifo, el más cercano al punto de inyección nos da cloro. Cuando ya hemos terminado. Porque las empresas, ya hablaremos de eso después, tienden a cortar por cualquier método las cloraciones. Y una manera de acortarlas es aprovechar todo este tiempo de clorado contando las dos horas. No. Las dos horas cuentan una vez terminada la cloración. O sea, se hace la cloración dos horas y la aclarado. Tres fases. Cloración, dos horas, aclarado. La cloración tiene que ser completa antes de iniciar la cuenta de las dos horas. Bueno, pues ponemos esas dos horas a cronometrar. Y a partir de ahí, a partir de ahí, una vez la terminemos, ya terminaríamos la cloración. O sea, una vez esas dos horas se han pasado, hemos terminado la cloración. Ya pasamos a la siguiente fase que es el aclarado. En el aclarado no vale la pena reseñar puntos porque a fin de cuentas se hace lo mismo que en el punto 7 pero montando. Es decir, lo que hacemos es irnos al final de la red, abrimos el punto terminal, esperamos a que no tenga clor. En este caso, la medida que desencadena el continuar es el que no tenga, no el que tenga. En este caso, pues que baje de 0.8. Yo recomiendo bajar de 0.5. Nos habíamos quedado en el vídeo anterior en la fase de aclarado en las desinfecciones de redes de agua sanitaria. Es decir, ya habíamos terminado la cloración hasta el último punto terminal, teníamos toda la columna de agua cargada y todos los ramales secundarios hasta cada uno de los puntos terminales. Habíamos cerrado la llave general, habíamos dejado la columna completamente aislada y cerrada. Habíamos esperado dos horas para que el hipoclorito sódico en resolución en forma de cloro libre actúe sobre la flora microbiana del interior de las tuberías y a partir de ahora empezamos el aclarado. Para empezar el aclarado lo más importante es que tenemos que ir montando los elementos desmontables que hayamos sacado de los grifos y de las duchas en la fase de cloración, tenemos que irlos poniendo antes de abrir el agua. Esto no quiere decir que tengamos que hacer una ronda de montaje y luego una ronda de aclarado porque realmente no tiene sentido pasar dos veces por cada punto. Lo que hacemos es que vamos con los cubos, con los elementos y lo que hacemos es montar la rejilla de los difusores de los grifos y la cachofa y las duchas en un punto terminal o en los que vayamos a abrir. Los abrimos, esperamos, medimos, cuando no tengamos cloro pasamos al siguiente. Lo montamos, medimos, lo hacemos así, es decir, lo hacemos por fase, pero lo importante es que tenemos que hacerlo igual que en la cloración. Tenemos siempre que solapar al menos dos puntos terminales. Nosotros montamos elementos, abrimos, no nos da y antes de cerrarlo vamos al siguiente, que está un poquito más cerca del punto de inyección, le montamos las rejillas y las alcachofas, los abrimos y cerramos el anterior. De nuevo esperamos, el cloro baja por debajo de 0,8 y en ese momento no hacemos nada, nos acercamos al anterior, montamos rejillas y acachofas, lo abrimos y cerramos ese. Es decir, siempre estamos con dos puntos terminales, al menos dos puntos terminales abiertos. Esto puede multiplicarse por mucho más si estamos en una factoría en que cada una pareja aplicada sea un edificio, otro edificio, todo esto, digamos, son ya casi cloraciones paralelas. La cuestión es que tenemos siempre que tener solapación porque en el momento que hagamos la llave general de la calle suponiendo que no haya agrupación, pues estamos expuestos a reflujos. Es verdad que hay válvulas antirretorno que suelen funcionar bien pero no podemos garantizar que funcionen bien, no lo sabemos porque por dentro vamos con clapetas y con muelles y muchas veces se fastidian y desde fuera no se ve porque el agua sigue pasando. De manera que así hacemos el aclarado, el aclarado nos vamos acercando hacia el punto de inyección con ese protocolo de montaje, apertura, montaje, apertura. Lo tenemos que hacer así. Una vez que terminemos, una vez que el último de los puntos terminales nos dé el cloro por debajo de 0,8, una vez que lleguemos a eso es cuando abrimos las llaves que alimentaban las máquinas de las que hablamos en un principio, pero cuidado, cuidado, y esto es importante. Lo que vamos a hacer es acercarnos, una vez que tengamos todo el edificio aclarado nos acercamos a esas máquinas y lo que hacemos es retiramos la máquina, abrimos la toma, cogemos un cubo y sacamos unos cuantos cubos de agua por esa toma. Nos vamos a encontrar en la siguiente situación. En el momento en que uno coge un flexo, coge cualquier tipo de alargador de fontanería, lo pone en un cubo, abre la llave y si abres un momento la llave y llenas un poquito el cubo, cierras, mides con una tira reactiva y te vas a encontrar que no hay cloro. La tira que viene, maravilloso, pues no. Saca un cubo o dos y te darás cuenta que al medir hay cloro, mucho cloro y es más, te vendrá el agua roja, marrón, agua, un montón de óxido, un montón de suciedad dentro de las tuberías. De manera que hay que sacar un montón de agua por cada toma, hay que sacar mucha agua hasta que el cloro suba y luego baje. ¿Por qué no hay cloro en un principio? Porque ha estado parado y la difusión es muy lenta del cloro, entonces probablemente no le ha dado tiempo el cloro a llegar por difusión pasiva a llenar de cloro toda la tubería. Pero, pero, el cloro está en ese ramal. A lo mejor no está en la máquina, a lo mejor está un metro por dentro en la pared, ¿de acuerdo? Está un poquito más allá en la conducción, pero está. De manera que lo que tenemos que hacer es sacar varios cubos de agua, verificar que el cloro sube, verificar que baja, esto lo hacemos solamente para probar, no pretendemos clorarlo, lo que pretendemos es que ese cloro no se quede en la red, pretendemos sacarlo. O sea, lo de medir en este caso que llegue el cloro es para asegurarnos de que hemos sacado suficiente agua, ¿no? Es posible que si es un ramal muy, muy cercano a una tubería principal nunca llegue el cloro, oye, fenómeno, una vez aclarado el edificio posible que no llegue el cloro, pero hay máquinas que están retiradas de las tuberías principales y sus ramales son relativamente largos, de manera que puede ocurrir. Así que nos tenemos que dar con la idea de que para probar una máquina hay que sacar bastante agua de ella. Una vez saquemos todo ese agua, montamos otra vez la máquina, la alimentamos y ya, ¿de acuerdo? La abrimos y vamos a la siguiente máquina. Pero tenemos que hacer siempre eso. No es abro la llave como la cerré, ahora la abro, no. No porque esto lo he visto en muchas empresas. No, no la puedes abrir. Tienes que purgar esa máquina, tienes que purgar esa, no la máquina, purgar la toma de la máquina porque la máquina no ha cogido cloro en el momento que la hemos cerrado. Si por la razón que fuere se nos ha olvidado cerrar la llave de esa máquina durante la acloración hay que purgar la propia máquina. Eso ya es más problemático porque tienes que purgar una máquina de café y renovar el agua del calderín, por ejemplo, de la máquina de café. Eso ya es más complicado. Igual nos tenemos que enfrentar a la situación de tener que llamar al servidor técnico de la máquina o avisar al personal que va a dar mantenimiento de la máquina de vending, etc. Pero en igual caso hay que purgar la toma. Una vez que tengamos todo eso ya habríamos terminado de verdad. Ya habríamos terminado. O sea, estará completo el protocolo. Así es como se tiene que hacer una acloración de una regla de agua sanitaria. No hay otra manera, digamos, suficientemente segura. Tenemos que funcionar siempre con, como hemos dicho, con inventarios por escrito, con checklist, ¿vale? Para ir tachando los diferentes puntos terminales. Tacharemos cuando estén clorados, tacharemos cuando estén aclarados, tacharemos cuando hayamos cerrado la llave de cada máquina, tacharemos cuando hayamos purgado la máquina, tacharemos otra vez cuando hayamos abierto la llave de esa máquina. Ya os pondré en la página web nuestra un, bueno, modelos, modelos de fichas para aclaraciones y demás para que podáis ver cómo lo hacemos. Pero la idea es que todo va por escrito y todo va tachando. Porque si no, es imposible. Es imposible tener la memoria suficiente como para llevar todo bien y que no se te olvide ningún punto terminal. También quería comentaros algunas, algunas, algunas cosillas que tenéis en cuenta cuando se hacen, se hacen hiperaclaraciones. Problemas no demasiado graves, pero que nos pueden amargar la situación, nos puede traer problemas serios sobre todo con el personal de allí. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, ensuciamos. Parece obvio, pero, bueno, tú cuando le cuentas a una persona de mantenimiento que vas a reglifos, que vas a clorar, que vas a tal, no se imagina que tú vas a dejar hecha cada un baño y no es tu intención pero va a ocurrir. Va a ocurrir con toda seguridad, en algún momento te va a ocurrir. ¿Por qué? Porque un montón de baños no tragan bien. No tragan bien y se te van a inundar. También tenemos el caso de que mucha rejilla, muchos difusores de los grifos están en mal estado. De manera que salpican un montón. También nos vamos a encontrar que los difusores faltan porque es una cosa que la gente roba mucho para sus casas, cosa que nunca, nunca entenderé el valor de... Pero bueno, la gente lo hace. También nos ocurre mucho con los puntos terminales que salpican según la presión a la que les llega el agua y a veces ocurre que los grupos de presión no funcionan todo lo... digamos lo constantes que deberían. Cuando un grupo de presión está dotado de variador que varía la velocidad de la bomba, esto ya lo explicaremos en otro vídeo dedicado al mantenimiento de grupos de presión, ese tipo moderno grupo de presión cuyas revoluciones de bombas son variables ofrece siempre una presión, un caudal constante en los puntos terminales. De manera que no tenemos que preocuparnos si tenemos un grifo abierto 10 o 20, no nos preocupa. Pero con los grupos de presión convencionales funcionan a dos puntos. Es decir, cuando la presión baja, el presionato salta, que es mecánico además, salta, levanta la presión porque la bomba se activa y cuando llega a otro punto superior predefinido, para. De manera que ya tenemos una presión variable. Es decir, según estemos en el inicio del arranque del grupo habrá baja presión o al final de cada arranque habrá una presión alta. Eso es un problema. También es un problema que al abrir muchos grifos estamos sacando una cantidad de agua para la que no está preparada al grupo de presión. También es lógico porque en un uso real de la red nadie abre 20 grifos a la vez que puede llegar a darse en una aclaración. De manera que el grupo se ve desbordado, no puede y el caudal disminuye. Cuando el caudal disminuye hay cierto tipo de grifos que no cierran. Los grifos de pulsador o de pisón o de pisar los grifos que se llaman de fluxores son grifos que necesitan la presión de la red para cerrar. O sea, tú les das sacan una cantidad de agua y mientras están sacando agua la presión está empujando hacia arriba una membrana. Si la presión es suficiente esa membrana nunca la empuja de manera que se queden definitivamente abiertos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando tenemos fluxores en edificios hay que tener cuidado de no haber muchos grifos a la vez porque cuando la presión baja de cierto valor no cierran se queden indefinidamente abiertos. También hay que tener en cuenta que muchos grifos por el diseño del caño por el diseño de lo que es la grifería lo que es la pieza cuando llega a poca presión chorrean por el caño o sea, en vez de bajar hacia abajo el agua chorrean por el caño empapan el seno y habitualmente el seno no está diseñado para eso y se sale fuera y empapa y sale fuera del seno o sea, al suelo del lavabo del baño de manera que tenemos que tenerlo en cuenta cuando tengamos bajas presiones hay que vigilar mucho los grifos porque los grifos no están diseñados para funcionar con bajas presiones chorrean agua donde no deben cuando la presión es demasiado alta tenemos el mismo problema a veces que nosotros el grupo lo forzamos lo ponemos en modo manual para sacar mucho más agua para abrir mucho más grifos a la vez cuando hacemos eso eso está muy bien cuando tenemos muchos grifos a la vez pero si alguien no se preocupa de estar en el grupo regulando eso y abrimos pocos puntos de menos a la vez en vez de muchos pues sacará agua un chorro muy potente ese chorro muy potente golpeará contra el seno y vuelta lo mismo salpicamos un montón insultamos un montón y demás de manera que en resumen respecto de la higiene tenemos que intentar coordinar nuestra acción de manera que el personal de limpieza pase por el edificio antes de que entren los usuarios es decir después de que nosotros terminemos el personal de limpieza tiene que limpiar generalmente no habrá mucho que limpiar pero algo habrá que limpiar porque puede producirnos con el cliente fricciones importantes que se encuentran los baños inundados o hechos una mierda por la mañana cuando entran igual con el tema de los desagües que también lo hemos hablado que no tragan bien y demás otro punto importante es el acceso a las diferentes zonas del edificio es muy habitual que los edificios tengan zona de acceso restringido tengan zonas donde hay que ir con una persona de seguridad y o con una persona de mantenimiento eso es un problema ¿por qué? porque el personal de mantenimiento de seguridad suele escasear como hemos dicho en un primer momento en el primer vídeo suele escasear en un fin de semana o en el momento en que ese edificio no está en uso porque nosotros vamos cuando el edificio no está en uso de manera que si tenemos a dos personas de mantenimiento o a dos de seguridad por ejemplo nosotros solo podemos llevar a dos personas bueno, tres si contamos el que se queda en la dosificadora ¿de acuerdo? regulando la dosificadora de manera que estamos atados eso hay que hablarlo para que haya más personal de mantenimiento o más personal de seguridad o bien para ver qué podemos hacer para obtener acceso a esas zonas o que nos vigilen por las cámaras y nos dejen ir solos etcétera todo eso hay que hablarlo antes porque si no podemos pisar muchos charcos y podemos molestar mucho sobre todo cuando hablamos de edificios grandes en que hay plantas nobles despachos de dirección y demás que no gusta que la gente se meta aparte suelen tener moquetas suelen tener suelos de parques suelen tener materiales mucho más delicados de cara a orientación por ejemplo entonces hay que tener mucho cuidado otro problema habitual es la iluminación el de seguridad se conoce el edificio hace su ronda lo hace con su linterna o lo hace con sus luces de sesión de presencia y tal se conoce su recorrido y no necesita una iluminación ni constante ni permanente ni total o sea no necesita que esté iluminado todas las plantas necesitamos que estén sus corredores por donde él va le sirve a nosotros no nosotros necesitamos el edificio iluminado permanentemente y esto hay que hablarlo porque habitualmente los edificios funcionan con sistemas de gestión que tienen luces activadas por sesos de presencia o temporizadas y es un rollo porque siempre se te están apagando las luces lo cual es un problema afecta primero la seguridad en el trabajo no podemos estar continuamente apagándose la luz y dándose a oscura porque no podemos caer no podemos lo que sea estar manejando productos químicos no debería ser así pero es que aparte de eso muchas veces no saben encenderlas eso nos ocurre mucho todo el personal de seguridad la gente de mantenimiento no saben cómo hacer para encender toda una planta no saben cómo todo eso hay que hablarlo antes o sea tienen que asumir que nosotros tenemos que tener el edificio iluminado permanentemente desde que entramos hasta que salimos iluminado entero no por donde estemos no entero por ejemplo vamos rápido de punto de terminar vamos andando vamos tachando vamos pendiente de otra cosa no podemos estar pensando en encender o en apagar luces finalmente quiero hacer una mención al tipo de tester que ya lo hemos hablado al principio pero esto es importante huid de los colorímetros no tienen sentido ¿por qué hay muchas empresas que usan colorímetros? porque a pesar de ser caros valen unos 200 euros para arriba son muy baratos para el empresario porque luego realmente los reactivos las gotas de reactivos son muy baratas es decir realmente le interesa que la gente vaya que su gente vaya con colorímetro porque le genera menos gasto que con tiras reactivas las tiras reactivas son de un solo uso y obviamente se gastan pero es muy importante llevar tiras reactivas por poder medir hasta 20 ppm por poder saber si nos pasamos para bajar la dosificación porque eso puede ser muy importante de cara a que metamos demasiado cloro en la red lo cual puede alargar el aclarado mucho posteriormente hablaremos de de termos de termos vamos a específicamente hablar de la aclaración de termos que puede estar incluida en este protocolo que hemos hablado o puede hacerse de forma específica cuando el cliente solo quiera que le intervengamos el agua caliente sanitaria y que dejemos el agua fría y no hagamos nada en agua fría de manera que hablaremos de la aclaración limpieza o choque térmico en termos acumuladores de agua sanitaria de agua la aclaración o así lo es